Hemos visto un aumento en el uso de sangres en los hospitales de nuestra área durante los últimos meses, lo que ha provocado el suministro de sangre en el estado y en el Arkansas Blood Institute caiga a un nivel bajo. Después de lidiar con las inclemencias del tiempo, se tuvieron que cancelar varias campañas de donación de sangre en el área, lo que empeora las cosas para el suministro de sangre. Dado que se espera más inclemencia del tiempo en los próximos días, los funcionarios quieren asegurarse de que las campañas se puedan llevar a cabo y funcione lo mejor posible para que los hospitales puedan estar abastecidos de este suministro. El no ver la cantidad de donantes que esperábamos hace que sea un momento peligroso y lo que estamos tratando de hacer es evitar una emergencia de sangre, pidiendo ayuda a los miembros de nuestra comunidad de Fort Smith para venir y donar sangre en nuestra campaña de donación de sangre que vamos a realizar aquí en Fort Smith. Bien, y para saber en dónde usted puede donar, puede ingresar a nuestra página web latinotvar.com donde tendremos una lista completa de todas las locaciones.